hola hola guachos aquí mariana la conexión como siempre haciendo vídeos reacciones juntos hoy tenemos también un estreno el grupo aullagas no sé si lo digo bien aullagas está bien cualquier cosa me corrigen ustedes nuestros seguidores ahí que están del otro lado disfrutando como con nosotros por supuesto sol de primavera escuchen sol de primavera una canción que me pidieron acá les mando un gran saludo a todos los que todos los que se suscriben a este canal gracias a ustedes está creciendo como la espuma este canal la verdad gracias gracias y no olviden de suscribirse ponerle like ahí la campanita también y pedir sobre todo no pedir lo que ustedes sus artistas favoritos no así que como me pidieron acá me tuve muchos pedidos acá producción de aullaga no increíble no aullagas sol de primavera vamos a este es el tema son de potosí no de potosí e impresionante un grupo que este la verdad que viene bastante años rompiendo la escena folclórica la canción que estábamos buscando son aullagas ah bueno ya arrancamos gigante me meten en el vídeo una morocha así ya me pongo loco la guitarrita de fondo todo ya está me voy para allá con el grupo aullagas un lindo tema muy linda morocha como la melodía no ah hoy estoy y te digo que estoy muy acústico como bueno jamás pensé volver a enamorarme wow ese la voz de romeo santo espectacular eh con tu llegada para no enamorarse lo que estamos viendo señores mi vida te amo yo no sé como sigue concentrado el guitarrista teniendo enfrente semejante yo estaría ya pifiándole la nota señores otra vez me siento enamorado otra vez siento cosquillas en el alma esta vez de una dulce muñequita bella y tierna como sol de primavera qué lindo eh qué hermosa voz qué linda composición la armonía no de la de la canción no los instrumentos la guitarra eléctrica todo muy lindo eh muy lindo muy dulce y fresca la canción hoy me siento idiotizado enamorado narcotizado me encanta narcotizado me encanta narcotizado me encanta esa palabra por su amor por su piel amor te amo tocame todos los botones jajajaja el tipo viste cero cero romántico el flaco no 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 la verdad hablando en serio muy linda melodía muy buena canción Aullagas es un gran compositor eh un gran compositor te amo te amo pequeño amor escuchan ese charango de fondo espectacular los arreglos te amo te amo te amo pequeño amor esos vientos muy lindo eh crack 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 ahí su chica lo aplaude gracias estuviste muy bien cariño ahí dice gracias por entenderme amor otra vez me siento ilusionado otra vez otra vez siento latir mi corazón ella es el tipo cantándole ahí una serenata espectacular espectacular muy linda letra muy lindo tema para dedicar a su chica vos que tenes tu chica ahí ya sabes que tema dedicar todavía falta un poco para la primavera pero estamos cerca estamos tan hermosa tan hermosa como arco iris sobre el mar acá en argentina más que sol de primavera es sol de invierno estamos acabando de frío hermano hoy me siento hipnotizado atolotrado 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 apresionado ahí me equivocan me encanta este tema está buenísimo está buenísima esta canción por su amor su tierno amor muy buen cantante eh y me siento hipnotizado atolotrado 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 no lo dice más me encanta esa palabra atolotrado no por lo narco no no sino que suena bien por su amor su tierno amor te amo te amo nada más lindo no transmitirle ahí esa dulzura ese respeto a las mujeres muy muy lindo no que viene bastante la cosa peleado con la violencia de género y todo y ver estos videos está muy bueno que haya mucho más videos porque así se disfrute la mujer cantarla este mirarla no y decirle siempre lo mejor así se trata una mujer es muy bueno vemos últimamente no canciones muy que hablan mucho de lo expone como un pedazo de carne la mujer no y acá se ve lo lindo no la dulzura la belleza de la mujer en buenos términos no muy linda canción este refleja todas esas cosas lo que yo veo acá que me transmite esta obra de Aullagas te amo mi dulce amor te amo te amo te amo te amo mi dulce amor que linda música papá esos vientos excelentes mi amor que nunca que habrá pasado después del video acá me imagino no abandones imaginen son ustedes no sé no los botones eso mamita wilson wil wil ay mi no la canción el tipo estaba flasheando mal no no estaba muy bueno el tipo estaba imaginándose olvidate un sueño sabe que wil por favor justo vi que lo había terminado mira que asusto ah escúchalo no hijo de puta muy buena ah no así es ni se acuerda ni se acuerda donde estaba grabando olvidate si me ayuda qué inspiración eh este es el tema esa es la canción que estábamos buscando crack qué lindo es el exilio personal chocada y de wilson claro si ahora sin tenerlo de esta no cobro a mis millones jamás muy bueno muy bueno excelente acción a ver wilson wil las perlitas la modelo claudia fernández se llama eh miramos el guion wilson aguirre este... todo, todo eh Wilson hace todo eh producodional alba filmmaker ¡ te agarrou un ataque de tos! nada, muy bueno, muy bueno me encanta cuando pasan la... viste, en la QUEDA RE natural auténtico queda más auténtico que nunca eh que pasan esa... esas equivocaciones al final esta buenisanner Me encantó, me encantó la verdad Aguante a Ullagas papá, este canal siempre apoyándolo La verdad Wilson un capo, un capo Mi respeto, sos un gran compositor Y sabés que siempre acá este canal va a apoyarte A Ullagas No se olviden de ir a su canal De ellos también, por favor dale su like Porque este canal no se trata solamente De que yo tenga un like Acá también se trata de que estos artistas Por favor crezcan y lo vean el mundo Sol de primavera